La tempestad, columna Alberto Velázquez Martínez El primero de mayo, Petro se mostró desde un balcón sobre el abismo, tal cual es, mesiánico, arrogante, pica pleitos, reencochando frases de viejos dictadores y populistas tropicales, repitió amenazas sacadas de una utilería verbal autoritaria. Ya había despedido el mes de abril con una tempestad que arrasó la coalición de gobierno y el gabinete ministerial, echó a escobazos a sus coaligados mendicantes en el Congreso y a sus ministros estrella. Encontró el expediente para abarrerlos en la carencia de solidaridad en su controvertido proyecto de reforma a la salud. Al no marcharle sus pedigüeños socios y sus ministros contestatarios, los empejó al despeñadero burocrático. Lo único con lo que consoló a los malogrados comensales del Congreso fue entregarle la cabeza a la testaruda ministra Corcho. Sacó de hacienda al ministro clave, José Antón Ocampo. Este era el polo a tierra para descartar los exabruptos presidenciales. Ocampo discrepaba con argumentos sólidos de las propuestas demenciales petristas y encalmaba las incertidumbres en los mercados nacionales e internacionales. El presidente insinuó que era el enemigo interno del gobierno y lo colgó de la soga de los arcados. Antes había expulsado estrujones al ministro de educación Alejandro Gaviria. El mismo que no pudo contener la lava del volcán de enerucción, metáfora para explicar su neopetrismo de última hora. Para Petro, el que se movía no quedaba en la foto. Fueron reemplazados por escuderos de su vieja guardia pretoriana que lo acompañaron en la alcaldía de Bogotá. Y cuyo desempeño no pasará a la historia por eficiencia y transparencia propiamente. Un hombre serio como Campos obrado en esa comparsa. Economista de comprobada idoneidad y probidad. Desentonaba en una orquesta desafinada con un director de orquesta cuasi sordo. Expulsado de la nómina ministerial, los mercados fueron atacados por el nerviosismo. Aún no ha podido retornar a la calma y presumimos que las agencias internacionales calificadoras de riesgo están con los ojos bien abiertos para observar lo que sigue. Escuchar definidamente los mensajes del ministro de Hacienda Ricardo Bonillo compadre de la tesis radical del presidente. Petro, con todas esas reacciones mesiánicas, demuestra cansancio democrático. Lo confirma sus reiteradas convocatorias al pueblo para que castiga al Congreso por sus rebeldías en la aprobación de sus proyectos audaces. Tiene la misma enfermedad de agotamiento institucional que ha venido sufriendo algunos de sus socios en países vecinos. Sus contuinas amenazas y pataletas han contribuido a que hoy su imagen se derrumbe en las encuestas de opinión, como han caído las del gobernador Aníbal Gaviria y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, compañeros de infortunios estadísticos. Y esa pérdida de confianza petrista en las instituciones democráticas podría llevarlo a tomar atajos temerarios como el de apelar directamente al pueblo para convocar una constituyente, tortiéndole el pescuezo a la constitución. Postdata, dice en el colombiano dominical, el comisionado de paz Danilo Arrueda, que en este valle de Aburrá hay 300 grupos criminales que suman 34.000 efectivos. ¿En dónde estaba el Estado?